El que se llama George En la plaza de conejos Iba con la servilleta, muy sencillo Muy majo Entonces le dije George Me coges en un mal momento Yo en bolas George con conejo aquí Ahora voy y charlamos Y entonces recuerdo que llamó rápidamente A la Columbia Pictures O sea, cogió el teléfono Llamó a la Columbia Y dijo, mira, que tengo a George A mi lado, a partir de ahora Quiero a George para las escenas peligrosas Que se fue la vida con el mundo Y ahí empezaste con tus escenas de los ríos Y me sacó, me sacó de esto Ya no hice más escenas Y entonces empezaste a hacer con podrilos Con tiburones, con putos No, recuerdo haber tu amanecer Cuando tiene aquella escena tan peligrosa No sé si lo acuerdas Sí, en una que se quieren follar unos vampiros Sí, pues ese soy yo Cuando está a la espalda es que se lo quieren follar Que se lo quieren follar, ese eres tú Sí, pues tienes la espalda típica de George Clover No, somos iguales ¿Simétricamente son iguales? De cuerpo, no, de cara, soy diferente Sí O sea, el cuerpo es simétricamente igual El cuerpo es igual Igual, hasta los pelos de huevo, todo Sí Sí, pero tú me ves de espaldas a mí Y lo ves de espaldas a mí Y no sabes quién es nadie Te das cuenta de que los dos son putos Pero no sabes quién es Claro, bueno, está viendo dos putos Pero al mismo tiempo Dos putos que no sabes quién son Claro Y bueno, así empezó la relación con George Clover Entonces vamos a todas partes Y son coleguitas, ¿no? Me consulta Mira, para una escena sencilla Sí Que no se entere nadie Tardamos Tres semanas En... En hacerlo Ajá Como café con leche Es el mismo café con leche de hace tres semanas, ¿no? Por eso, como vamos hablando Exacto Sí, porque la gente por ahí se piensa que no Es que va pidiendo un café con leche cada bar No, no, no Jorge Tú llegas al bar Y ya vienes con el café con leche en la mano, ¿no? Sí Siempre llevo el café con leche Me dijeron Me dijeron Yo no lo he visto personalmente, pero me dijeron Puede estar un mes Un mes Con leche en la mano En la mano, sí O sea, te vas a duchar Y tienes el café con leche Te vas a cagar Oye, me salió finquillo Sí, sí No, pero me gusta hacerlo Para romper el hielo El hielo, sí El hielo, sí Pues sí, así nos conocimos Así nos conocimos Muy bien Entonces estaba ahí Con su casa Y bueno Entonces una de las políticas me dijo Hostia, ese es George Sí ¿Y qué quería? ¿Tener sexo con George Coney? No, bueno, George es muy magnético, ¿eh? Sí Sí, porque la gente no sabe La gente no lo sabe ¿Quién lo sabe? No sabe que es puto Tampoco lo sabe Se decía que vivía con un cerdo ¿Vivía con un cerdo? Sí Tía de casa con un cerdo Bien Bien No sabía ese dato Un dato interesante Un dato interesante, ¿no? Sí No sé, salió el en Magachín ¿Ah, sí? Magachín ¿En dónde? Magachín en Estados Unidos Ah Uno de esos magachins que sacan ¿Alguno de esos ahí? Una mierda de esos que sacan Sí, Magachín, lo digo por los de indonesia Claro, Magachín 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 ¿Esa era de indonesia? No Parece mi plan eso Sí, no se sabe Por ahí es puto Bueno, seguro Seguro Bueno, esta es la anécdota Bueno, ya se habla Seguimos con un abrazo hacia Jock Cloney Sí De mi parte De parte de Frikitín Va a darle un saludo afectuosamente Yo le hablo de aquí a Jock Un beso anal Yo le diré Tú le diré un beso anal De parte de Jock Cloney De parte de Jock Cloney Yo le digo Mañana te llamo Mañana me llamo Ok, le digo yo que le llame Ya está, muy bien Hasta luego